Me llamo Vilma, de Paraguay, Berta, de Colombia, Julia, de Venezuela. Mi nombre es Ríos B. Fernández, soy de Bolivia, llevo ya 10 años aquí, mi nueva vida lo estoy haciendo en Ghecho. Me llamo Paula y soy de Guatemala. Me llamo Claudia, soy de Nicaragua. Me llamo Silvia y soy del Salvador. Llevo 10 años viviendo en Euskal Herria, estoy muy contenta de participar en este Congreso Feminismo. Y venimos a darle voz a todas esas mujeres que están internas, externas, trabajando en este momento de trabajadoras de hogar y de cuidados. Y como estamos hablando de lo que ha significado para nosotras la precariedad a lo largo de todo este tiempo y seguimos en precariedad, os voy a leer un poco sobre la precariedad y de qué manera nos ha unido con el feminismo y la manera como nos ha empoderado. Las mujeres migradas venimos de pueblos llenos de injusticia y desigualdad. Como dice una compañera, somos hijas de eternas crisis. Hay una serie de causas, además de la económica, que nos hizo un día tomar la decisión de emigrar. Pero sea la decisión que hemos tomado, están llenas de coraje, de fuerza, de empoderamiento. Luego de una travesía de diferentes obstáculos y problemas, llevamos enfrentando una serie de discriminaciones y precariedades. No es el momento ni el tiempo para comentarlas entre sí. Queremos hacer un énfasis y un subrayado sobre el trabajo que estamos realizando como trabajo doméstico y cuidados. Por eso, compañeras, queremos que seáis todo oído y atención para visibilizar lo que muchas de nosotras estamos viviendo al realizar dichos trabajos de cuidado y de domésticos en este país. Es por eso que es necesario, vital, que estos cuidados y trabajos estén en la agenda de actividades colectivas feministas. Las necesitamos y nos necesitan. Solo siendo aliadas y cómplices podemos avanzar. Reconocemos que Euskal Herria es nuestro nuevo hogar. Nos acompaña, nos acobija y podamos desarrollar nuestros empoderamientos, nuestras luchas y nuestras banderas como feministas. Ahora bien, mi compañera, como hemos ido trabajando una serie de claves que nos han ido empoderando, pues ella os explicará un poco sobre estas claves. Sí, una clave importante ha sido la oportunidad de estar juntas y la disposición que tuvimos, tanto en talleres, manifestaciones y espacios con diferentes grupos feministas. Los espacios con mujeres migradas es darnos cuenta que con la otra encuentro esa complicidad y la capacidad de reconocer la vulnerabilidad y la exclusión, pero no para quedarnos en un papel victimista. Entonces, al reconocer todas las dificultades, todos los obstáculos y todas las renuncias que ha supuesto esta admiración, desde allí hemos ido encontrando respuestas y caminos, pero siempre estando juntas. Otra clave importante ha sido tener un discurso crítico sobre lo que supone la ley de extranjería, que no da la posibilidad de una regularización hasta pasados los tres años de residencia. Una ley sexista y racista, que nos vuelve a poner en una situación vulnerable, precaria, que permite y promueve que se acepten situaciones y condiciones que podríamos llamar de neoesclavismo. Como mecanismos de chantaje, se utiliza la promesa de realización de un contrato escrito de trabajo, que es para muchas la llave de acceso para obtener nuestros permisos y poder renovarlos. En Euskal Herria, las mujeres migradas, trabajadoras de hogar, somos la clave en el desarrollo del modelo industrial y en el pasaje hacia el modelo de servicios. Los déficits de cuidados de esta sociedad se han cubierto de manera precaria y flexible con la contratación de nosotras en este sector de empleo. El feminismo en Euskal Herria nos ha ofrecido oportunidades de empoderarnos colectivamente. Una de las oportunidades es contar con los recursos y espacios de encuentro en las escuelas de empoderamiento, asociaciones de mujeres, donde a través de ellas hemos tomado una conciencia feminista. El empoderamiento ha sido un proceso propio y colectivo, lleno de contradicciones y de aprendizajes. En estos espacios de encuentro hemos despertado una chispa crítica. Muchas de nosotras ya éramos feministas por el coraje, en la fuerza de nuestras decisiones y solo el hecho de emigrar, ya eso ya es ser feminista. Aquí en Euskal Herria hemos encontrado herramientas para profundizar nuestros feminismos. Es importante para nosotras como mujeres migradas el que se valore nuestro aporte, nuestras ideas, para continuar creando feminismos diversos. Ahora bien, como el tiempo creo que lo hemos reducido, vamos a despedirnos con un texto muy bonito Si nos tomamos en serio la idea de una revolución, si creemos que puede haber alegría en nuestras vidas, una alegría verdadera y no simplemente de buenos tiempos, entonces nos necesitamos las unas a las otras. Las mujeres nos necesitamos entre sí. El verdadero poder, como tú y como yo, lo sabemos y es colectivo. Pues nada, esto era lo que nosotras habíamos un poco preparado. Damos las gracias a las mujeres de Virguna Feminista por darnos la oportunidad de participar en estos espacios que para nosotras es súper, súper importante estar en estos espacios porque nos da mucha más fuerza de poder hacerlo. Así es que, Gora Borroca Feminista. Gracias.